Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Yo estoy unido, contento de tenerlos otra vez Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez Y estuve imaginando, y estuve practicando Mil noches ensayando esta canción La carita pintada, la guitarra pintada La música sale del corazón Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez No es solo para niños, mi bolete amarillo Los grandes también tienen que bailar Ya están los abuelitos poniendo los huesitos La fiesta ya está para comenzar Se animan solos, a ver Hola 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 A mí muy bien Yo también estaría ¡Cierto! ¿Cómo? ¡Cierto! 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 El saxo programado, el traje bien planchado Las luces encendidas y el telón ¡Cierto! 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 Arriba las manitos, abriendo los ojitos Cuando yo diga tres, comienza el show ¡Tres! Hola ¿Cómo va? Yo sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien Contento de tenerlos otra vez Ahora ustedes solos, a ver Hola ¡Muy bien! Yo sabía que vendrían por acá Yo también sabía ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Muy bien! ¿Por qué? Yo sabía que vendrían por acá ¡Qué adicioso! Hola ¿Cómo va? Yo sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien Contento de tenerlos otra vez ¡Hola! ¡Qué belleza este coro! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola grandes! ¡Hola! Más entusiasmados los grandes que los chicos ¡Hola familia! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Y nosotros estamos muy contentos Estamos muy felices Estamos muy agradecidos de estar en esta tardecita preciosa Con este paisaje hermoso Y con estas miradas hermosas también Les voy a contar una historia Paren las antenas Presten atención A ver qué les parece Esta historia de piñón Este piñón fijo chicos Hace 24 años Empezó en una placita de Córdoba En bicicleta Con una guitarrita Con una mochilita Y con dos bebés en brazos Un bebé llamado Jeremías Otra bebé llamada Sol Fueron pasando los días, las semanas, los meses, los años, el tiempo y la vida Y estos bebés como ustedes Fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo Y se convirtieron en los compañeros de camino Y en los compañeros de escenario de papá piñón Aquí están Estos son Son los hijos de piñón Muy bien La nena Veintiséis años El nene Veinticin El padre Veinticuatro Te piñón fijo señora, sí Bueno Y acá Gracias a los amigos de la prensa que se agachan Para que puedan ver los chicos maestros Un aplauso para los muchachos que están trabajando Muy bien Estamos tan contentos acá en familia Que el corazoncito nos suena de una manera muy particular A ver el corazón de Sol A ver el corazón de Sol A ver el corazón de Jerem Así suena tu corazón Otra vez El corazón de los chicos Suena Tom 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 A ver el corazón de los chicos Uno Dos Tres Tom Tom Ah, pero es muy despacito Uno Dos Tres Tom Tom Pero con música A que no la saben A que sí A que no A que sí Tom Que cuando sientas adentro, sonidos que hacen tomtom, no pienses otra cosa, es tu corazón, son, son. Cuando escuches tu cuerpo, vibrando como un tambor, la vida tiene ritmo en tu corazón, son, son, tomtom, corazón, si, tomtom, un motor, si, tomtom, mi tambor, si, tomtom. Que suena y dice, tomtom, corazón, si, tomtom, tu reloj, tomtom, que lleva el ritmo, tomtom, y que suena y que dice, cuando se va a tu pecho, la marcha como un reloj, pasa que pasa el tiempo en tu corazón, son, son. Cuando se echa la angustia, y quiere entrar el dolor, no permitas que sufra tu corazón, son, son, tomtom, corazón, si, tomtom, tu motor, si, tomtom, y mi tambor, si, tomtom, y que suena y que dice, tomtom, corazón, si, tomtom, tu reloj, y que lleva el ritmo. Y que suena y que dice, cuando vives tus huesos, bailando nuestra canción, la alegría está entrando en tu corazón, son, son, son. Cuando tu pulso fuerte, nunca pares de sonar, no te quedes callado, y ponte a cantar, 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 tomtom, tu corazón, si, tomtom, tu motor, si, tomtom, mi tambor, si, tomtom, y que suena y que dice, tomtom, tu corazón, si, tomtom, y tu reloj, tomtom, y que lleva el ritmo. Y que suena y que dice, tomtom, tu corazón, si, tomtom, y tu motor, si, tomtom, y mi tambor, si, tomtom, y que suena y que dice, tomtom. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Nosotros compartimos canciones, compartimos tardecitas con este sol precioso, pero también compartimos lunas. Una vez, yo, vi una luna, que venía de la una, para estar junto a la una, arriba de una, la una. Eso no es una luna, esas son dos. Una luna es la del cielo, y la otra, para vos. Para vos, 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 para todos los piñoncitos, que me ayuden con esta luna, y con esta canción que dice. Una luna es la del cielo, y la otra, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. ¡Gracias! 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 Yo no sabía que la sabían. Si yo sabía que la sabían, que me voy a poner a cantar como un payaso. Mejor, me pongo a tocar este instrumento, que, ¿quién sabe cómo se llama? ¡Charango! ¿Qué dijo ese chango? ¡Charango! ¡Charango! A ver cómo suena este coro precioso, con este charango. Uno, dos, tres. ¡Una! La laguna es una cuna, donde duerme nuestra luna. Una luna de la cuna, que llegó justo a la una, y apunada como estaba, se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna, se miraba, y era una. Una luna reflejada, nunca es una sino dos. Una luna es la del cielo, y la otra es para vos. Si te ves en la laguna, y te sorprende, vuelvo así. Una cárita es bien tuya, y la otra es para mí. Una cárita es bien tuya, y la otra es para mí. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. Perdón, perdón. A mí me parece... A mí me parece que los grandes están cantando más fuerte que los chicos. A vos te parece nomás. Los chicos cantan más fuerte. A que no. ¡A que sí! A que no. ¡A que sí! Se los voy a decir en cordobés para que me entiendan. A que no. ¡A que sí! Ah, me cuanté tan recordado de este lado. ¡A que no! ¡A que sí! A ver, los grandes solos. ¡Vamos adelante! Uno, dos, tres. ¡Uh! 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 ¿A vos te parece que los chicos van a poder cantar así de fuerte? ¡Eso es mucho más fuerte! ¡A que no! ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que sí! A ver, los chicos. Uno, dos, tres. ¡Uh! 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 Aplausos para los chicos. ¡Aplausos para los chicos! ¡Eso! 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 Yo cuando era chiquito le tenía miedo a las tormentas y a los caños de escape libres. Le tenía miedo a las tormentas. Le tenía miedo a las tormentas. Entonces un día, ¿saben qué hice? Me fui al monte, le pregunté a los quinquinchos Le pregunté a las lechuzas, le pregunté a los teros ¿Qué sucede cuando llueve en el monte? Y me dijeron, piñón, cuando llueve en el monte suceden cosas mágicas Cuando suena una tormenta En el monte comentan que está por llover Y con las primeras gotas, lechuzas, compotas, se van a esconder Cuando llega el aguacero, coditos, los teros, lo buscan al cuis Lo visitan en su cueva Y hasta que no llueva, no se querrá Agua que moja el suelo, chacos para saltar Agua que cae del cielo, lluvia para bailar Agua que moja el suelo, chacos para saltar Agua que cae del cielo, lluvia para bailar Tanto llovió esa noche en el monte Que se llenó el piso de charquitos ¿Y qué hizo piñón fijo? Se puso a saltar entre los charcos Un charquito por ahí Un charquito por allá Cuidado que salpica, ¿eh? Un charquito por acá Ese le faltó reacción Y mientras iba saltando los charcos Iba saludando a los animales del monte Les voy a pedir un poquito de silencio Para ver si podemos apreciar el lenguaje de los animales del monte Gilguerito Gilguerito ¿Sos vos, Gilguerito? Grande, Gilguerito No me ayudes, mi amor No me ayudes Me cruzo con el sapo ¡Hola, sapo! ¡Cruec, cruec! ¡Cruec, cruec! Un día va a venir el sapo Pepe Y yo voy a tener problemas por culpa tuya No me ayudes más Sigo caminando por el monte Y me cruzo con el puma ¡Hola, puma! ¡Qué tenía una llamaza el puma! Está cansado de la puma Cuarta serie Se compró una llamaza ¿Quiere? Mi amor No le ayudes más, papá Muchas gracias por tu colaboración Pero no me confundimos, chicos, ¿sí? Sigo caminando por el monte Y me cruzo con... Con esta, con esta la puma No me ayudes más, ¿sí? Sigo caminando por el... Sigo caminando por... Sigo caminando por... Sigo caminando por el monte Y me cruzo con el quirquincho Y le digo ¡Hola, quirquincho! Con este no me gana, mira Sigo caminando por el monte Y me cruzo ¡Kenchu! ¡Kenchu! Y me cruzo con un pajar... ¡Kenchu! ¡Kenchu! Con un pajarito que se llama... ¡Kenchu! 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 De Kenchu, no me digas que vino hasta acá Chicos, ¿ustedes lo conocen a Kenchu? ¡Sí! ¿Hoy lo vieron por acá? ¡No! ¿Lo quieren ver? ¡Sí! Ahora se lo traigo ¡Kenchu! ¡Al escenario! ¡No! ¡Kenchu! ¡Pero decíle que sos piñón fijo! ¡No te reconozco! ¡Kenchu! ¡Soy piñón fijo! ¡Sí! ¡Kenchu! ¿Podés venir un minutito? ¡No! ¡Kenchu! No, ya sé El pajarito está un poco enojado Porque se ha enterado de que hay un integrante de nuestra familia que no lo quiere Que lo trata muy mal Y una vez lo quiso encerrar en una jaulita ¿No vas a pensar que fui yo? ¡No! ¡Fuiste vos! ¡Tampoco! ¡Y entonces, ¿quién fue? Jeremías Fijo ¿Hijo de piñón? ¡Hijo! ¿Nieto de plazo? ¡Hijo! ¿Usted intentó encerrar el pajarito que ha hecho en una jaulita? ¿Sí o no? No, piñón, eso era antes ¿Antes de qué? Ahora nos amigamos con Kenchu, somos amigos No te creo nada ¿Cómo que no me crees? ¿En serio? Mirá, llámalo al Kenchu Llámalo, vas a hablar ¡Kenchu! 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 ¿Viste? ¿Viste? ¡Kenchu! 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 Es un guante especialmente diseñado para convivir con pájaros de esta especie ¡Guante! ¡Guante! ¡Atrapa Kenchu! ¡No, no! Es un guante común y corriente que se compra en cualquier ferretería Les aclaro esto en los grandes porque si no después se llena de muchachos en la vereda ¡Al guante atrapa Kenchu! ¡Al guante atrapa Kenchu! ¡Al guante! Me voy a poner el guante atrapa Kenchu Y vamos a traer al pajarito Kenchu Pero los chicos me tienen que sudor de la mano Uno, dos, tres ¡Kenchu! ¡Kenchu! Por acá ¡Kenchu! Uno, dos, tres ¡Kenchu! No lo veo ¡Kenchu! 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 Un pajarito Un pajarito ¡Kenchu! Con ojos grandes Con ojos grandes Es... Es pico largo Es pico largo ¡Kenchu! ¡Kenchu! ¡Fuerte! ¡Kenchu! ¡Fuerte! ¡Kenchu! 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 Aplausos para mi amigo Kenchu ¿Vos sabés Kenchu que yo estaba... Este... Kenchu ¿Vos sabés... Kenchu ¿Vos sabés que yo estaba hablando con los chicos Sobre qué... Kenchu Perdón, ¿eh? Disculpe Kenchu ¡Kenchu! ¡Mirá! Piñón fijo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué algo que no se rica! Eh... Kenchu ¡Mirá! Los chicos ¡Mirá todos los chicos! ¿Qué hay? ¡Jeré! ¡Saludalo vos! Porque te mira vos nomás, ¿eh? ¿Qué? Sí ¡Saludalo, por favor! ¡Hola, Kenchu! ¡Hola! ¡Saludalo! Kenchu, saludalo, Jere Saludalo más simpático Ya va a ver cómo cambia la actitud Más simpático Dale ¡Hola, Kenchu! Más falso en lo posible ¡Hola, Kenchu! ¡No! Bueno, bueno Kenchu, basta de pelear Vamos a saludar al público ¿Quieren saludar los chicos? Uno, dos y tres ¡Hola! ¡Hola, Kenchu! ¡Hola, Kenchu! ¡Hola, Kenchu! No, pero no vas a saludar uno por uno ¡Hola, Kenchu! Un hola general ¡Hola, Kenchu! ¿Cómo? ¿Cómo te llamás, Kenchu? ¡Kenchu, Kenchu! Perfecto ¡Y vos, Kenchu! Yo me llamo Piñón Fijo ¡Y vos, Kenchu! Ella se llama Sol Es la hija de Piñón ¿Por qué la mirás así? Kenchu Kenchu, ¿te sentís bien? Kenchu ¿Te sentís bien? ¿Estás seguro que te sentís bien? ¡Se enamoró! ¿Algún problema? ¡Se enamoró! ¿Te duele la cabeza? ¡Se enamoró! ¡Se enamoró! Kenchu, ¿te enamoraste? ¿Y se puede saber de quién? ¿De quién te enamoraste? ¿De quién te enamoraste? ¿De camarógrafo? ¿De quién te enamoraste? ¿De Solcito? ¿De Solcito? ¿No se entiende, Kenchu, el movimiento de Solcito? ¿A vos te gustaría que Solcito te dé un besito acá en la mejilla? ¿Puede ser un besito? ¿Un besito? Dale ¡No! No No te hagas el pícaro, Kenchu Es con la nena no, Kenchu, eh Por favor Yo te lo tengo Dale ¿Qué te parece el besito? De Solcito Kenchu Kenchu, ¿me podés decir qué te sucede? Por favor decime las palabras decime una expresión decime un pensamiento decime un sentimiento decime algo, Kenchu ¡Quito, Kenchu! Bastante desubicadito el pajarito ¡Ivo, Kenchu! Yo no soy ningún desubicadito ¡Ivo, Kenchu! Yo me llamo Piñón Fijo ¡Ivo, Kenchu! Sol, se llama, ya te dice que se llama Sol ¡Ivo, Kenchu! ¡Ivo, Kenchu! ¡Ivo, Kenchu! Mi nombre me pregunta Claro Pero si me conoces, Kenchu La sé que te conoces pero si ves que no hay mucha onda decime cómo te llamas Jeremías, Jere ¿Sí sabes? ¿Qué te parece Jeremías, Kenchu? Hijo de Piñón ¿Qué te parece? ¡Feo, Kenchu! A mí me cansaron Jeremías y Kenchu me cansaron Reconcidiación en público En la cocha Venga En la cocha se va a reconciliar con el Kenchu No, porque me va a morder ¿Cómo te va a morder? Es un pájaro, no es un perro Vení, por favor Déjalo solo, sol Déjalo solo, déjalo sol Déjalo solito No te hace nada No estás llamando para integrarlo Si papá te dice Dale una oportunidad a la paz Si papá te dice Dale una oportunidad al amor Si papá te dice Abrazalo a Kenchu No pasa Bueno, como decía Tuzán Puede fallar Kenchu, ¿cómo le vas a picar la manito a Jeremías Si no ves que con esa manito le toca la guitarra? Kenchu, canta ¿Cómo? Kenchu, canta ¿Los chicos quieren que Kenchu cante? Bueno, perfecto Entonces Kenchu canta Pero con una condición Que la canción que cante Kenchu Tiene que ser una canción nuevita Los chicos no la tienen que conocer No, Kenchu Piñón fijo no la tienen que conocer No, Kenchu Solcito no la tienen que conocer No, Kenchu Y Jeremías no la tiene que conocer Frio, Kenchu Canta una canción Estreno absoluto Para los amigos Uno, dos, tres Vamos Kenchu Aplauso para Kenchu Kenchu, Kenchu Que se despide Vení Kenchu, vení Te voy a contar un cuentito De la lechuza Y de la ranita Esa que vos Esa que vos hiciste Ese cuento que después hicimos canción Mirá Una vez Estaba Una lechuza Estaba Una ranita Y estaba Y estaba el Kenchu Sobre el cepillo, las caries al banquillo, la boca al carnaval. Bajo antes de adornar y a la mañana al despertar. ¡Cempillo! ¡Cempillo! Perdón, ¿esos fueron los chicos? No solamente. Vamos a repetir las consignas solamente con los niños. Los grandes esperen su turno, mis amores, ya los atiendo. A ver, los chicos son los animales. Uno, dos, tres. ¡Cempillo! ¡Cempillo! ¡Aplauso para los duendes! ¡Muy bien! Ahora, los chicos van a hacer silencio solamente las mamás mujeres. A ver las mamás. Uno, dos, tres. ¡Cempillo! 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 Es un recital que arjona la participación de las chicas. ¡Aplauso para las chicas! ¡Muy bien! Ahora, los chicos van a hacer silencio. Las mamás mujeres van a hacer silencio. Son 20 segundos, señoras. Y se van a cepillar los dientes de los papá varones. Con la voz de hombre y la voz de gaucho que nos caracteriza. Le van a demostrar a tuita a las familias reunidas que están dispuestas a pasar la bomba este fin de semana integraditos. Desayunos juntitos, almuerzos juntitos, meriendas juntitos, cenas juntitos. Y encima me toca venir a ver payasitos. ¿Cuál del payasito diga tres? Los papá varones van a decir ¡Cempillo! 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 En ese orden. ¡Vámonos papá varones! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Déjame a mí, déjame a mí. Para que seamos más vamos a ser papá varones y tutores, ¿sí? Ahí vamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cempillo! ¡Cempillo! ¡Fuerza de nito! ¡Cempillo! Y a enjuagar. Uno solo hizo ¡Brrrrrr! Hay papá todos los valientes y el que lo tenga dientes, prontito lo tenga. A uno le dicen el vidente y es evidentemente el que se va a empañar. Cuando te olvides de comer, un nuevo aliento ya será. ¡Ey! ¡Cempillo! 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 ¡Fuerza! ¡Cempillo! 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 ¡Fuerza! Para pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra, para pa-pa-pa-ra. ¡Aplausos para la burga de dentaduras brillantes! Ahora, que están todas las dentaduras bien cepilladitas, una canción más nueva para los chicos que están dejando... ¡La mamadera! No, no, esa no, no, para, 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 no, no, esa no, no, para, 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 mi amor, para, afloja, para, bueno, 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 no. ¿Ese le gusta a él? Sí, pero lo confundís, no es la mamadera, es una canción más nueva para los chicos que están dejando... ¡El chupete! Pará, mi amor, papá te habla, pará, bueno, 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 sí, punto, punto, bueno, bueno, basta. Es una canción, venga los dos, una canción para los chicos. Disimule. No está nada mal, dejaré el pañal, solo hay que pedir, solo hay que avisar, no está nada mal, dejaré el pañal. No, no hay que, que la mientas a ti bien, mi amor, ¿quieres que le llame a la mamá? ¿La qué? ¿La qué? Esa es la coreo. La coreo, la coreo, me lo pidieron de extravaganza, pero no, no hubo arreglo, no. Vamos a ver si los grandes aprendieron. No, la letra, no la coreo, quédate quietito ahí, ¿sí? A ver, uno, dos, tres, no está nada mal. ¡Guau! Los chicos que tengan ganas de bailar cumbia, los chicos que tengan ganas de dejar el pañal, los chicos que tengan ganas de aprender esta canción nuevita, están invitados y dicen... No está nada mal, dejaré el pañal, solo hay que pedir, solo hay que avisar, repite mi coro. No está nada mal, no está nada mal, dejaré el pañal, dejaré el pañal, solo hay que pedir, es un buen momento, solo hay que avisar. No sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, todo el día un pañal puesto, hoy el hijo y hoy apuesto, a caminar con libertad. No está nada mal, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, todo el día un pañal, solo hay que pedir, solo hay que avisar. No está nada mal, no sé cómo, no sé cómo, todo el día un pañal, solo hay que pedir, solo hay que avisar. No está nada mal, no sé cómo, todo el día un pañal, solo hay que pedir, 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 solo hay que pedir. No está nada No está nada más Dejaré el pañal Solo hay que pedir Solo hay que avisar Pero te insiste mi corona No está nada más Dejaré el pañal Déjalo, déjalo Solo hay que pedir Es un buen momento Solo hay que avisar Ahora te digo Si me arrepiento en el baño No pienses que fue un engaño Solo fue una falsa alarma Quizás tengas que esperar Dejemos la causa abierta Mantengámonos alertas Y abramos una gran puerta A este rio familiar No está nada más Dejaré el pañal Solo hay que pedir Solo hay que avisar No está nada más No está nada más Dejaré el pañal Solo hay que pedir Solo hay que avisar No está nada más No, 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 no Dejaré el pañal Dejaré el pañal Dejaré el pañal Solo hay que pedir Solo hay que pedir Solo hay que pedir Solo hay que avisar No, 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 no ¡Eso! Muy bien, los chicos Ahora, otra canción Pero mucho más nueva Dedicada a un amigo mío Que se llama Saxo Cloacal Que me acompañó Mirá, toda la vida de piñón A ver si está afinado, espera A ver Suena Hay que cambiar el cuadrito, muchachos A ver Una canción nueva, es sorpresa Para él no sabe nada Yo tengo un saxo Que es una maravilla Elijo las canciones Girando una canilla Un instrumento De los que ya no hay Me brinda agua caliente Y conexión wifi Yo tengo un saxo Que es una maravilla Elijo las canciones Girando una canilla Un instrumento De los que ya no hay Me brinda agua caliente Y conexión wifi En estos caños Así como los ves Guardo mi canción Quiero el formato MTT Y si se rompe Yo tengo que correr A llamar un plomero O buscar un luthier Yo tengo un saxo Yo tengo un saxo Yo tengo un saxo Yo tengo un saxo Hay una mochila Hay una mochila Hay una mochila Hay una bolsa, hay una bolsa, hay una bolsa, hay una bolsa, hay una bolsa en la mochila, en la casita de piñón. Para que la saben, ¿eh? Esperá, déjame ver quién la sabe mejor. ¿Los chicos o los grandes? Primero los chicos. ¿Se animan los chicos solitos? ¿A que no? ¿A que no? A ver los chicos. Hay una mochila en la casita de piñón. Vamos nuevo. Hay una mochila en la casita de piñón. Fantástico los chicos. Con truenos y todo lo que digo, ¿eh? Ahora los grandes. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. ¿Terminaron las chicas? Había una sola que cantaba, la otra así en playback. A ver, vamos a ver, vamos a dividir al público, a ver quién tiene más memoria. De acá para acá y de acá para allá. Primero de acá para acá. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. ¿Qué están leyendo? Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la mochila, en la cañilla, en el saxo, en la bolsa, en la mochila, en la casita de piñón. Una melodía en la cañilla, en el saxo, en la mochila, en la casita de piñón. ¡Wow! ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¡Ah! ¡Pero, eh, bebe, bebe! ¡Hombre! ¡Pero, eh, bebe, bebe, bebe! ¡Pero, eh, bebe, bebe! ¡Aplausos para el público con más memoria! ¡Muy bien! Ahora, los chicos me van a ayudar, ahora que hay ese solcito así tan bonito, me van a ayudar a abrir una ventanita. Una ventanita que abre así, una ventanita que abre así, a ver quién la sabe. Voy a afinar un poquito, a ver. Vamos practicando sol mientras yo afino. Por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así, por una ventanita, un plazo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. ¡Pero, eh, bebe, bebe! Por una ventanita que abre así, 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 por una ventanita Cuando me contó, que alguna vez también bailó, esta danza para volar, este baile para gozar, con las alitas arriba, con las alitas abajo, yo creo que me voy volando. ¡Buena, buena! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, yo creo que ya estoy desplegando. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en casa, destruí en esta casa, la mamadera ya no va más. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en casa, desde hoy en esta casa, la mamadera ya no va más. No me da pena, no me da pena, yo tomo en casa, no me da pena, yo lo he dado cuenta. Dete, deja el chupete, hace de caso, no sea rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo, te va a ser mal. Hace un tiempo, muchachos, amados chachos Yo, yo, antes del año comenzó a hablar Y hablar, y hablar, y hablar El arro del chupete se fue marchando Hoy, 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 hoy Visita muchas vueltas, te dijo chao ¡Chao, chico, mamá! Chupete, no me de paso No se arrepende, tanto chupete Por mucho tiempo ¡Ven, ven! Deje, deja el chupete Hace de caso, no se arrepende Tanto chupete, por mucho tiempo Te va a ser más ¡Aplausos para los chicos que dejaron el chupete! ¡Aplausos para los chicos! ¡Qué bonito! Ahora, todos los chicos Firmes Todos los chicos Con las antenas paradas A ver cómo suena Vamos a hacer una canción nueva Que no la conoce nadie Una canción inédita Que no la escucharon nunca A ver cómo sale A ver, a ver, ahí va Atento, querés ¿Sabés de canción nueva? Mira, a ver, ahí va Firmes Y chú Chú, 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 chú Y chú, chú Compañía brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba y compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba ombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás a ver si se escucha, y chuchu compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba ombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás pie de pingüino y chuchu chuchu y chuchu ahora vamos a hacer al revés los chicos y los grandes le van a dar las órdenes a piñón fijo y piñón fijo tiene que hacer caso, sí, piñoncito a ver, vamos a ver si se aprende todo los chicos, sí uno, tiene que decir compañía, brazo tendido, puño cerrado se van a acordar de todo, princesa, sí atención uno, dos, tres brazo tendido puño cerrado dedos arriba ombro fruncido cabeza hacia atrás cola hacia atrás ¿qué es el cigüino? fenugona menú afuera menú afuera, saco la menú señor el que hay gente sacado sus ojos ¿en quién tienes? mira, y mañana la suben al facebook ¡sacuito! eh pa el pa pa la 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 ¡Aplausos para la compañía! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Qué bonito que bailaron ese chuchuá! Ahora vamos a hacer una cosa. Nosotros trajimos algo de Córdoba para compartir con ustedes. Pero antes, déjenme agradecerle a la gente que ha organizado esta fiesta preciosa. La gente de la Muni y una cantidad de trabajadores que están. Los muchachos del sonido, las luces, los muchachos de Puerto Rico. La otra mano la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, una palmadita, una palmadita. La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. La otraivita, la cual no hurta. La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. La otra mano se enojó, se la devolvió. Gracias.